Observando el desarrollo de la nuez cáscara de papel, el día de ayer observé que esta hojita se le había comido algún bicho y sí, había dos que parecían moscas y pues le puse una hojita de ruda, previamente le di una talladilla las hojas para que ahuyentara esa plaga y aquí están, ahí van, bonitos, miren, tengo tres videos anteriores en donde se observa como va germinando lentamente la primera hojita que se veía, ahí la llevamos, ahí va, ahí va y pues acá está la prueba de los que sí se puede, nosotros arbolitos, si no es cáscara de papel, es maceta